Milagroso Aunque no pueda ver, estás sobrando Y aunque no pueda sentirte, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Y aunque no pueda sentirte, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda sentirte estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda sentirte estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Y aunque no pueda sentirte estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Y aunque no pueda sentirte estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Y aunque no pueda ver estás sobrando Y aunque no pueda sentirte estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Y aunque no pueda sentirte estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Y aunque no pueda sentirte estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Y aunque no pueda sentirte estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Y aunque no puedo sentirte estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Y aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás sobrando en mí Puesto mis ojos en ti No sé qué acudirás Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Tú creas donde no hay nada Así eres tú Tú haces todo nuevo Tú creas donde no hay nada Así eres tú 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 Tú eres Tú eres Milagroso, milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Tú estás tú Tú estáshte he connection Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Nada me podrá de ti Que tú estás de mi lado Dios Tú estás de mi lado Tú estás de mi lado Tú estás de mi lado, no seré desamparado, no seré más atemorizado, tú estás conmigo, tú estás conmigo.